Conforme porque me parece que... Bueno, buscábamos, intentábamos, no nos alcanzó, es cierto. Se hace varios partidos que está muy cerca y no... Pero me parece que por el rival, por... Por cómo se jugó y coincido que en el segundo tiempo se jugó mejor. Yo no sé si es porque Boca se retrasó o porque nosotros tuvimos... Más el manejo de la pelota, pero... Conforme, no por el resultado, porque creo que merecíamos algo más, pero sí por cómo, principalmente lo que jugaron y lo que entraron, que bueno, dieron todo lo que tenían. No nos hicieron gol, que es algo que es raro, pero bueno, es algo positivo. Y bueno, después nos faltó el gol. En estos partidos cerrados, de esta manera, podés jugar bien, podés llegar al área, pero después si no hacés el gol no te sirve. Hubo algunas situaciones que quedan siempre, hay interpretación de... Bueno, después que termina el partido uno lo analiza, lo habla con quien lo vio en televisión y bueno, en algunas situaciones que seguramente habrían cambiado el partido. No fue así y es una lástima. Roberto, ¿considerás que le faltó precisión en la última jugada, Colón, elegir mejor en ese segundo tiempo, donde se adelantó en campo rival y lo hizo a Boca retroceder mucho sobre Orión? Sí, los espacios tal vez no eran tantos también como para definir con facilidad. Así que me parece que nosotros, tanto por derecha, más por derecha que por izquierda, que desbordamos muchas veces, o superamos en este caso los laterales, después no encontramos último pase. Me parece que nos faltó la tranquilidad o elegir bien, porque me parece que el otro lo hicimos todo bien, tanto Curuche en el primer tiempo como en el segundo, después cuando Graciani entró también por ahí, y del lado izquierdo, principalmente en el segundo tiempo, me parece que Luque también desbordó muchas veces. Nos faltó tener esa precisión y después, bueno, dos o tres veces pasó la pelota ahí o porque Iván le quedó alta o porque Graciani no llegó o porque Tito se la rechazaron cuando iba a rematar o Gigliotti y así, bueno, no pudimos hacer el gol.